¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Me encuentro en este momento en Colón. Colón y Ayacucho. Aquí hace minutos nada más. Comienza el fuego en un medidor de una vivienda. Este medidor ya explotó en dos oportunidades. Por ende está cortado a Ayacucho y Belgrano. Sí, Ayacucho, Colón y Ayacucho, Colón y Belgrano. Está cortado el tránsito debido a que un medidor se prende fuego hace minutos nada más. Entonces, ustedes ven la imagen, no nos acercamos mucho. Hubo explosiones. Hace minutos nada más. Hubo explosiones importantes en este lugar. Es impresionante el fuego, cómo empezó a tomar este poste. Todavía no está personal de sal, que debe estar a llegar. Ahora llega personal de bomberos con una unidad para ver si pueden trabajar en el lugar. Pero ponemos en cuenta de que hay problemas de electricidad. Por ende, no se puede trabajar con agua si es un medidor que está consumido prácticamente por las llamas y un palo que se está quemando directamente aquí en el lugar. Llega personal de bomberos en este momento para ver si pueden sofocar las llamas. Pero, claro, miren el medidor, cómo quedó hacia afuera. El medidor quedó directamente hacia afuera. Ahí llega personal de sal en este preciso momento para ver si pueden cortar el suministro eléctrico. Este medidor, este medidor que comenzó a tomar el palo, las llamas, y hace peligrar a las personas que están en este lugar. Recién se escucharon explosiones. Deben ser del mismo medidor. Recién se escucharon las explosiones que comenzaron a vivir. ¿Ven ahí? A donde está humeando ese detalle de la bajada de corriente a este domicilio. Una sobrecarga eléctrica o algún desperfecto eléctrico. Hizo de que las llamas comenzaron a fluir en este medidor. Para cortar el suministro eléctrico en este lugar. La personal de sal se trabaja, bomberos con matafuegos. ¿Por qué? Estamos hablando de corriente. ¿Sí? Para cortar la energía en el lugar y poder así, poder trabajar con el hecho de apagar las llamas en este medidor. ¿Sí? Que comenzó a arder hace minutos nada más. Está cortado el tránsito. Recién se quedó en Colón entre Ayacucho y Belgano. Está cortado el tránsito. Esto va a continuar así, seguramente, hasta que trabaje personal de bomberos y personal de sal para cortar la energía. Directamente está trabajando personal de sal, que llegó de forma inmediata al lugar, junto a bomberos, para cortar el suministro eléctrico de este lugar. Medidor que explotó hace minutos nada más. Cuando llegábamos al lugar, una explosión bastante fuerte. Que se escuchó. Estamos en Colón, muy cerca del Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis. Colón, casi Belgrano. Entre Belgrano y Ayacucho. Colón, donde ahora está trabajando personal de sal para el corte de energía. Y está personal de bomberos para esperar ese corte de energía y poder apagar las llamas. En este momento están consumiendo un palo de madera, un poste de madera. Que está cubriéndose con fuego, de una forma importante. En este momento están haciendo el corte de energía. Acaba de quedar sin corriente y ahora van a proceder a apagar. Las llamas de este palo, de este medidor. Un medidor ahí, justo detrás del palo, hay un medidor que comenzó a arder hace minutos nada más. Medidor de tensión. Y ahora está siendo apagado por personal de bomberos que llegó al lugar. Se escuchó una explosión muy fuerte. Muy fuerte explosión. Colón, Belgrano. Colón. Colón, Belgrano. Entre Belgrano y Ayacucho. Hace minutos nada más. Ya está cortado el tránsito directamente en el lugar. El medidor quedó totalmente inútil. Llega personal de bomberos voluntarios también para prestar asistencia ante este hecho. El caño que está por detrás de este palo es el que humeaba hace minutos nada más. Y lo bueno es que llegaron personal de bomberos voluntarios, bomberos de la policía, junto a Desal, prácticamente. Porque esto ocurrió en la zona céntrica, pleno centro de la ciudad. Ahora queda apagar y enfriar este medidor que comenzó a arder hace minutos nada más. Ya se cortó la energía y seguramente quedará el reemplazo del medidor por parte de sal. El medidor se dio a el fuego que había tomado un poste de cable, tradición o cable, que está aquí en el lugar. Este poste comenzó a arder y asustó, claro, por las explosiones del mismo medidor que fueron dos veces, dos explosiones continuas. Con explosiones continuas que alertaron mucho a los uniformados que cortaron de inmediato el paso del peatón por el lugar. Y ahora acaban de cortar el servicio de energía. Vamos a ampliar seguramente en el día de hoy.